¿Cobran? Vamos a ver cuánto cobra. Hay un astronauta por aquí. ¿Dónde ganó? Ah, ya lo quitaron el astronauta. Vamos a ver el avión. Ah, ya está el astronauta. Ya lo vi. No, ya lo quitaron. Oye, es como que si llegamos tarde no hubo un evento, ¿no? Sí, ¿verdad? Juro que había un astronauta por aquí. Ah, mira, este, yo creo que era este, noviembre 12 al primero de enero. No, ya lo tenemos. Sí, yo creo que esto va a estar. Oye, ya está. ¡Gracias!